Pensando en ti Caroline Mira que estoy deseando Estrechar su cuerpo Con el mío temblando Véngase muy pronto Porque sufro un desamor Venga que la brisa le aconseja Que me abra la puerta Que monte en sus huellas ¡Epa! ¡Con todos estrellas! Véngase pronto Porque estoy necesitando Bienestar Alivio que cure mis pedas Con solo su mirar Aroma de lluvia Que ruce mi alma Que incite a la calma Véngase pronto Porque estoy necesitando Bienestar Alivio que cure mis pedas Con solo su mirar Aroma de lluvia Que ruce mi alma Que incite a la calma Véngase deprisa Mire que estoy deseando Construir un nido De preciso encanto Véngase deprisa Véngase deprisa Mire que estoy deseando Conciliar el sueño Pero entre sus brazos Véngase muy pronto Porque sufro un desamor Venga que la brisa le aconseja Que me abra la puerta Que me abra la puerta Que monte en sus huellas Véngase pronto Que estoy necesitando Bienestar Alivio que cure mis pedas Con solo su mirar Aroma de lluvia Véngase en mi alma Véngase en mi alma Que incite a la calma Cuanto te anhelo mi amor Así es como eres Así es como eres Así es esperado Cuanto te extraño Cuanto te amo Y no llegas mi vida Así es como eres Así es esperado Nostalgia en la lluvia Tristece en mis manos Y espera que espera por ti Así es como eres Así es esperado Que dime si vas a venir Para entregarte mi vida Y la luna en papel de regalo Oiganla muchachos Es para ustedes también Ser Mayri, Stephanie, Sergio Adolfo y Angelito Así es como eres Así es esperado Así es esperado Alivian mis penas Al tenerte en mis brazos Así es como eres Así es esperado Cuanto te extraño Cuanto te amo Y no llegas mi vida Así es como eres Así es esperado Así es esperado Anhelos en la lluvia Tristece en mis manos ¡Como se estrella! ¡Como se estrella!